Más en Samba Show TV, noche de carnaval en San Fabián. Y bueno, mirá, está una voz, una voz que recorre la región. Nada más nos vemos el barba. Valdemar, ¿cómo estás? Bien, bien, es un gusto estar con vos. Acá Marco y bueno, con la gente de Samba Show. Hoy tuvimos el gusto de estar presentando la comparsa. Además de los distintos números que forman parte de la programación del carnaval de San Fabián, ¿no? Seguramente, la verdad. Una noche hermosa, donde la gente ha bailado, se ha divertido. Y bueno, ahora con artistas en vivo, de la mano siempre de Sentidos Producciones. Exactamente, trabajando para Sentidos, a pesar de que nosotros también tenemos nuestra propia agencia publicitaria, como siempre recurrimos a lo más grande para suscitir y en este caso, a través de los años de experiencia, la gente de Sentidos recurre a uno para delindar a veces ciertas responsabilidades. Seguramente, la verdad que una noche hermosa, estamos pasando Valdemar, junto, atrás mío, Agrupación Alana, Agustín y su banda, y bueno, muchos otros más, que la verdad que una noche hermosa. Sí, te lo recuerdo, si querés. Recuérdeme, recuérdenselo a la teleaudiencia. Bueno, a la teleaudiencia que nos está viendo de toda una región, ¿no? De toda una región. Villa Gobernador Galve. Villa Gobernador Galve, Rosario y zonas alrededor. Muy bien, y zonas aledañas. Ah, exacto, muy bien. Ahí estamos. Nos complementamos con el lugar. Algo más o menos de locución hago, ¿viste? Bueno, no, esta noche con la cartelera muy, muy buena, con un esfuerzo de la gente organizadora, de la comuna y distintas instituciones de San Fabián, Sergio Morán, Agrupación Alana, Agustín y su banda, y ahora ya minutos de que terminamos acá la nota, y nos vamos a ver a los palmeras que están haciendo su show en vivo. Sin duda, una noche hermosa, Valdemar, muchas gracias. Gracias, señor. De dejar un saludito a toda la teleaudiencia, invítala a que vengan los carnavales de la región. Muy bien, bueno, es un gusto saludar a toda la audiencia y la voy a usar en esta vez para hacer extensiva una invitación que visiten los carnavales de San Fabián, de Arocena, de Maciel, de Gaboto, de Monge, de Díaz, de Casaleño, que no se van a arrepentir. Son los carnavales familiares, sin mucho lujo, pero con mucha alegría y con mucha salud de estar bien. Con mucha alegría y con mucha alegría y a buena onda, sobre todo a la buena onda. Seguramente, con Valdemar nos quedamos en los carnavales detrás de cámara. Vamos a bailar. Vamos a bailar, me voy a ir a bailar. Vamos a bailar, también sigue esperándonos. Nos vamos con Carlito. Usted es soltero, ¿no? Yo soy soltero. Si no, ya llamo una. Seguí de acá. Con Carlito, con Valdemar, que está en la marco. Seguimos en los carnavales 2011 en San Fabián, en Samba Show TV.